Para hacer negocio en BXN solo necesitas registrarte y comprar un paquete, el único paquete que hay de $270 dólares. Pero lo más bonito de esto es que tú escoges el producto que quieres que traiga tu paquete. Eso es algo fantástico porque la compañía no te vende un producto o un paquete ya hecho o quizás un paquete con productos que tú no quieres o que quizás ni siquiera los vas a usar o tampoco los puedas vender. No, ellos te dicen aquí tienes tu paquete IOC al menú. Escoge tú. Entonces te dejan comprar lo que tú quieras. Si quieres probar todos los productos, yo te diría que son alrededor de 15 a 17 productos dependiendo el producto que escojas. $270 dólares realmente es súper accesible y ya estás calificada para generar comisiones y a reclutar personas o a promover el producto e inscribir otras personas que hagan lo mismo. En sí, la empresa ha creado este paquete IOC y puedes generar ganancias en todas partes donde esté VXN con ese paquete. Así que me encanta la empresa por eso porque te da muchas opciones. Entonces, en todas esas pequeñas cosas que tú puedes ver, se ve cómo se ha preparado para siempre darle el beneficio o la ventaja a los consumidores o a la gente que quiera hacer negocio. El envío aquí en Estados Unidos solamente son $7 dólares por cada paquete que compres. Por tus compras regulares son $5 dólares de envío. Entonces, realmente es súper accesible. Al comprar tu paquete IOC, te estás ahorrando los $43 dólares de la membresía ya que no la compañía te lo da gratis por invertir en tu negocio comprando tu IOC. Así que una ventaja más para el distribuidor. Después de estar calificado con tu IOC, ahí mismo puedes comenzar a generar ganancias ya que puedes comprar un segundo y un tercer IOC para maximizar el plan de compensación. Si eres una persona que te gustan las ventas, puedes comprar el segundo y el tercer IOC, como siempre, escogiendo los productos que tú deseas. Y por comprar el segundo y el tercer paquete, comienzas a generar comisiones. Entonces, la compañía te paga por estos paquetes. Por cada paquete te da alrededor de $21 dólares. Entonces, ya estás generando ganancias rápidas. Y de allí, después del tercer paquete, pues cada trabajo que vayas haciendo de reclutamiento o de ventas de paquetes IOC, pues generas en vez de una comisión, generas tres. Así que hay muchas ventajas en el plan de compensación de Diexen. Así que nos vemos en el próximo video y recuerden que siempre estamos a la orden para cualquier cosa. Hasta pronto.